El video presenta una pequeña distorsión del audio, lamento mucho no puedo hacer nada, cuando estuve haciendo las grabaciones no me di cuenta y el audio tenía, estaba desconfigurado, por lo tanto a partir de ahora el audio tendrá esa pequeña calidad, bueno en fin, lamento mucho que haya pasado eso, así que continúes con el video y espero no los incomode. Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos a un video que no es survival, el día de hoy les voy a enseñar como acceder a las betas de Minecraft Bedrock Edition, más específicamente en las versiones de Windows 10, que sería mi caso. Bueno, primero tienen que ir ustedes a la tienda y tienen que buscar la aplicación Windows Insider, o como se pronuncie, ¿vale? Perdón, tienen que buscar la aplicación llamada Centro Insider de Xbox, lo instalan y esto les va a aparecer así, tienen que ustedes obviamente loggearse y les va a aparecer los juegos que ustedes tengan comprados o instalados, de los cuales puedan acceder a beta, ¿no? En este caso pues vamos a preferir la versión de Minecraft Windows 10, le damos y nos va a aparecer esta interfaz y nosotros le daremos a unirnos, ¿no? Como yo ya estoy unido pues me parecen tres casillas más, ustedes le dan a unirse, dan a todo que sí y luego la versión se descargará solita o si no le darán ustedes a mostrar en la tienda y se empezará a descargar la actualización según la beta en la que estemos jugando, ¿no? Y bueno, después de descargada ya nosotros podemos abrir el juego, que de hecho miren que tenemos una nueva interfaz o una nueva ventana de carga y es la 1.8.0.8 Esta versión, ¿qué trae? Según lo que nos dice la lista de cambios en esta versión, primero que los pandas, lo que es una característica que estamos esperando desde que se anunció en la Minecraft, Los pandas van a spawnear en las junglas, los gatos spawnean en las villas según esto aquí, dice que los gatos se pueden domesticar con pescado, Los ocelotes no son tamizables, no sé exactamente qué quiere decir así Y por último dice que los jugadores ya no pueden básicamente, o sea, no pueden, digamos que domesticar los ocelotes para transformarlos en gatos, ¿no? O sea, ya no se puede eso Bueno, dice que el bambú se puede pescar pero también se encuentra en la jungla, ¿no? De forma natural Dice que el andamio, este es otro bloque que también anunciaron en la Minecraft, se puede trastear con bambú Y esto es sobre los addons, esta parte de aquí no tengo ni idea de cómo funciona Pero básicamente es una canción también en la Minecraft, sobre las cosas que pueden hacer con las entidades y todas las cosas, partículas, etc. Esto de addons la verdad no tengo ni la más remota idea Ahora dice que también han cambiado todo esto Esto se puede, por ejemplo, estos comandos los podemos usar en modo survival sin activar comandos Y esto es un poco raro porque modificar la regeneración natural o quitar coordenadas y no quitar las coordenadas O el pvp incluso, no me llama mucho la atención Cosa que en mi survival no lo voy a usar Bueno, en fin, por acá también está un poco una lista de cambios grande Que la dejaré en la descripción para que ustedes la vean más clara, ¿no? Así que nada, en este caso yo voy a ver otra cosa con esta versión Les enseñaré poquito a poquito, aunque ya vieron la review que hice en un directo Y ya está, así que nada, pasemos al juego Bueno, en la pantalla de carga cuando vas a crear un nuevo mundo Nos aparece algo como esto Reset Random TX Peak Esto, si no estoy mal, es para alterar el... Se usa mucho en... Bueno, por ejemplo, en Java lo usábamos cuando queríamos que los cultivos crecieran más rápido Para hacer granjas o ver el funcionamiento de las granjas Y cosa que la vamos a usar para enseñarle una cosa más adelante, ¿no? De... bueno, eso es lo único que han cambiado, han agregado Y fuera de las Game Rules que han agregado en... En lo que enseñé en la pestaña de características nuevas No hay nada más Así que paso al juego y les enseñaré todas las cosas que han agregado en esta beta Bien Las características que ha tenido esta versión ya las he nombrado antes Y vamos a verlas gráficamente en el juego, ¿no? Para empezar En la Minecon enseñaron 8 distintas skins de... o pieles para los gatos, ¿no? Aquí están todas Este... creo que este ya lo teníamos antes No sé, la verdad Yo nunca llegué a ver todas las skins de los gatos anteriores Podría hacerlo ahora en mi survival Que todavía obviamente no los voy a actualizar a las... a las Snatches, a las betas Pero aquí podemos apreciar este sería el primero El negro con patricas blancas El siguiente Este que ya está domesticado Miren la diferencia De un gato domesticado a uno no domesticado Tan solo es el collar que está en su cuello, obviamente Luego está el gatico blanco Está este otro gato Este que también creo que ya estaba Y por último, este gato Este mapa estará en la descripción para ver si quieren ver los gatos materiales De cerca o si no tienen, pues... Si tienen la versión, ustedes ya podrán apreciarlo de otra manera, ¿no? Ahora, el bambú es otra cosa que también anunciaron en la Minecon y está justamente aquí En nuestros territorios por acá en Colombia Creo que a esto le llamamos guadua Y es justamente esta cosa Miren, es así cuando está por un nivel Pequeñita Y por lo que estoy viendo La manera de colocarse en el bloque es de forma aleatoria Puede estar en el centro A un lado Lado izquierdo Lado derecho Superior izquierdo Inferior izquierdo Derecho En fin Tiene, creo que, más de 6 posiciones 1 2 3 4 5 Sí Más de 6 Tiene, creo que tiene en total de 9 posiciones para... En un bloque No hay posiciones en un bloque, diría yo En fin Esta cosa también funciona como la caña de azúcar Que a la cual tú le das... Con bone meal La haces crecer más rápido Así como en los cultivos O sea que por esta cosa En esta pueden salir unas granjas de bambú Muy, pero muy eficientes Y yo creo que hasta aquí es el máximo de... De altura que tiene esta planta Tendría un aproximado de... La altura máxima, al parecer, son 12 bloques Y otra cosa que, si se pueden dar cuenta Ahí al fondo Es el andamio El andamio es un... Otra cosa que... Bueno, otro bloque nuevo que anunciaron en la Minecon La Minecon, perdón Y este bloque Básicamente sustituye todo lo que nosotros antes hacíamos O sea, los andamios que nosotros hacíamos Al momento de construir en survival, ¿no? Por ejemplo Con mesa de crafteo O... Incluso hasta con bloques de hierro Para poder nosotros construir, ¿no? Y... Los de Moyan han decidido agregar este bloque Que la verdad Está un poco... O sea, está súper... Chetado O yo no sé Pero... Está muy bueno Ahora La forma de construir un andamio Es suplamente sencilla Tan solo tengo que tener Bambú Ahí está Necesitaremos seis de bambú Y una de cuerda Para que nos dé Seis andamios Y con los seis andamios en mano En este... En nuestro caso Como estamos manejando Mouse y teclado Al darle clic derecho Se va a... A colocar el bloque, ¿no? Pero no es necesario Que nosotros hagamos esto No Tan solo con colocar el primero Y si le seguimos dando Clic derecho El andamio se va a poner Así Continuamente Hasta la... Bueno, hasta la altura Creo que la altura máxima Y... Los andamios que tengamos en mano Obviamente, ¿no? Ahora, para subir Tan solo es como subir una escalera Y para bajar Tan solo es con... Haciendo shift Y no tendremos daño de caída Incluso el sonido Es el sonido de la escalera Ahora, en las direcciones Tan solo podemos hacer cuatro Eh... Sin contar el del centro O sea, contando el del centro Sería cinco Entonces, si contamos este Un... Tres Cuatro Y el quinto ya va a tomar gravedad Ah, ¿no? Ah, sí El quinto va a tomar gravedad Ahí está Entonces, uno Dos Tres Cuatro Y con el quinto Miren Eh... Bueno, en este caso sería el sexto El quinto sin contar el del centro Tomaría gravedad Entonces, para eso Necesitaríamos construir otro andamio Ok, necesitaríamos construir otro pilar Y ahí Podríamos continuar nuestro Podríamos continuar nuestro Bueno, eh... Según las necesidades que nosotros queramos en su momento ¿No? Bueno, amigos A partir de ahora Estoy grabando Después de editar la La parte de los andamios Que... La verdad, pues No sé qué habrá pasado Se... Me dañó Se me corrompió la grabación ¿No? Lo que me faltaba enseñarles Era justamente Lo de los... Eh... Los pandas Que voy a pasar Encimita Tan solo explicando por encima Lo que han agregado O... Curiosidades que ya Tiene este Nuevo animal ¿No? Primero el... El panda Spawnea solamente en junglas Que en este caso Pues he elegido una... Una seed Que la podemos encontrar En la sección de semillas Y spawnearemos con junglas De igual manera Eh... Esta... El bambú Spawnearía en jungla Y... Bueno Este tendría sentido en sí ¿No? Ahora El panda Como se pueden dar cuenta Ahí tiene algunas animaciones Por ejemplo Este que da Volteretas Eh... Por acá hay otro Que empieza a... Ok Se sienta Y a estos pandas Si nosotros le damos Bambú Ahora Miren Si tenemos bambú en la mano Pues estos animales Nos van a perseguir ¿No? Así como lo haríamos Con otro animal De estos... Como lo haríamos Con los demás Mods pacíficos Ahora Para alimentar Estos animales Tan solo es cuestión De tirar el... El ítem O el bambú Al suelo Y ellos empezarían A comerlo Con la animación De sentados O sea sentados Bueno Los pandas tienen Diferentes skins Aquí podemos ver El que está Parece que está enfermo Por acá podemos ver a uno Que es como si fuera La... Bueno El agresivo El de ojos rojos Es agresivo Y por ahí hay uno Que tiene Los labios rosados Que pues Diría yo que es La panda hembra ¿No? Pero también tenemos Uno que va a spawnear Muy pero muy O sea es muy rara La vez que se spawnee Y es el panda marrón Hay más cosas Sobre estos animales La verdad Pero... No... Hasta el momento No he logrado Identificarlas Y seguramente pues Me las esté perdiendo Así que si ustedes Tienen una Tanto como los gatos Como los pandas Estaría genial Que me la dejaran En comentarios Ahora los gatos Tienen una curiosidad O una característica Muy especial Que de hecho Voy a hacer que sea de noche Ya es de noche Y si yo me voy a dormir El gato dormirá con nosotros O sea Voy a llevarme el gato Por acá Y nuestro gato Pues Bueno Al estar cerca Se acostará En nuestros pies Lamentablemente La animación No la puedo enseñar Porque pues Estoy con una cuenta Y necesito otra cuenta Para poder Enseñarla mejor Así que nada Yo creo que Eso es todo Espero Bueno Para No sé si Llega a explicar Que para bajarse Por el andamio Tan solo es cuestión De apretar shift En nuestro caso Así que nada Eso es todo por ahora Les dejo Esta Review tan sencilla Y nada más Para próximamente Estaré subiendo Una granja De esta De bambú De manera automática Usando bondmill Que justamente Fue la que enseñé En el directo Así que si más Dejan más información De esa granja La pueden ver En el directo Que subí hace poco Así que nada Un abrazo Y chau chau